Símbolo rojo, Leticia Zamorano tiene la opción 27 y participa con el tema Chicago ¡Chicago! Top Six Squish Uh-uh Cicero Lipschitz And now, the six merry murderesses of the Cook County Jail, in their rendition of... Uh-uh The Cell Doctane Lipschitz Lipschitz Six Squish Uh-uh Lipschitz Six Squish Uh-uh Lipschitz Six Uh-uh Lipschitz Uh-uh Lipschitz He had it coming He had it coming He only had himself to blame If you'd have been there If you'd have seen it I bet you you would have done the same Six Uh-uh Lipschitz Six Uh-uh Lipschitz Into his head Into his head Ya pues, vamos a ver cómo le va a Leticia, por el símbolo rojo, por el cero kilómetro. Muy bien, ya usted, mire, le presento a Leticia que está mirando para atrás, recibiendo el aplauso de los compañeros de baile. María Jimena. Maravillosa, gritan. Estamos con Don Asep, el protector diario micro, es invisible, no se ve ni se siente. El protector diario micro, Don Asep, posee una cubierta suave para que te sientas fresca. Usalo fuera del periodo y llévalo contigo a todas partes. Viene en el lindo envase recargable que además cabe en tu bolso. Protectores diario micro, Don Asep, un hábito de higiene para estar día a día más cómoda y protegida. Muy bien, muchas gracias. Don Asep. Ya pues. Don Jaime Coloma. Jaime Coloma. ¿Quién nota le pone a usted? Ah, Leticia Zamorano por el cero kilómetro. A ver, Leticia, tú tienes una gracia grande que es como fuerza escénica, transmites cosas. Igual te noté re insegura en algunos movimientos. No sé si tú lo sentiste así. O sea, te viste débil en algunos movimientos. Y bueno, eso creo que te falló, te jugó en contra. Ahora, como tú tienes mucha fuerza interpretativa, también se contrapesa, ¿no? Pero creo que tendrías que haber estado como más firme. Yo te pongo un 6-2. Un 6-2. Edgardo Hallley para Leticia Zamorano por el círculo rojo por un auto cero kilómetro. Este tango de Chicago lo que tiene de importante es la fiereza, esa cosa de la mujer peligrosa que está dentro del contexto. Y me entregaste eso. Eso es importante. Algunas debilidades técnicas, comparto la opinión con Jaime. Es posible que te hayan molestado los tacos o resfale el piso, algo por el estilo. Pero yo creo que lo otro, lo anterior, es bastante importante, es bastante de peso. Fue convincente lo que entregaste porque estabas convencida tú misma de lo que estabas haciendo. Y eso vale un 6-5. Un 6-5. Yo tengo la impresión de que te estabas insegura con los zapatos y el piso, ¿o no? Todo el tiempo temiendo resbalar, ¿estoy en lo correcto? Sí, no era tanto la charla, sino que el piso estaba... Es así, porque es resbaloso. Raúl Martínez lo conoce. ¿O era falta de ensayo? No. Pero el piso que tú bailas todos los días, que hay bailado siempre. A mí se me olvidó estar la P. Castilla. Vaya, de todas maneras es responsabilidad tuya. Ya, un 6-2 entonces. Muy bien. 6-2. ¿Promedio entonces? ¿Cuánto estamos? 6-3. Muy bien.